¿Gaddafi había muerto o eran todos rumores? Las celebraciones comenzaron al quedar la incertidumbre despejada con la confirmación por parte del portavoz del Consejo Nacional de Transición. Quiero anunciar a nuestros hijos e hijas y al mundo entero la siguiente noticia. Anunció al mundo la muerte de Gaddafi a manos de los revolucionarios. Se ha cerrado el capítulo de Gaddafi y su tiranía.